Contamos que ayer tuvimos un nuevo aniversario de la fundación de Bahía Blanca, de nuestra ciudad. Queríamos hablar un poco justamente sobre su historia. Pensábamos también que sería bueno hacer eje en cierto tramo de la historia reciente de Bahía Blanca, que no ha recibido mayor atención históricamente, pero que ahora la está recibiendo después de tanto olvido y de tanto silencio. Me refiero a lo que se vivió en Bahía Blanca, en las calles, entre 1974 y 1976, podríamos decir, ¿no? En el contexto de las acciones de la patota parapolicial de la AAA, que hoy por hoy está siendo llevada a juicio y se encuentra en la etapa de alegatos específicamente de la querella. Para hablar de esta época oscura de nuestra ciudad, estamos en conversación con nuestro profesor de historia y amigo, Héctor Nino Benvenuti, quien recordamos que también declaró en el juicio AAA como testigo de concepto, graficando justamente este clima de terror que se vivía en Bahía Blanca, así que tendrá mucho para contarnos. Nino, ¿cómo estás? Juani te saluda desde la hora en Radio Nacional. ¿Qué tal, Juani? Y audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Nino, buenas tardes. Bueno, Nino, hay montones de cosas para hablar de esa época, algunas ya las hemos charlado, pero te pediría si podemos empezar un poquito más atrás para ponernos en contexto y pensaba que podríamos empezar, ¿no? En cómo se vivió Bahía Blanca, o en Bahía Blanca, mejor dicho, los gobiernos del general Juan Domingo Perón, y luego lo que fue ese periodo de 17, casi 18 años de dictaduras y pseudo-democracias entre el 55 y el 73. Bueno, en primer lugar, tengo que aclarar que no soy un especialista en la historia de Bahía Blanca, para ello mi colega y amigo José Marcileses, sí es un especialista, doctor en Historia, profesor universitario, colega, compañero, bueno, ha hecho, está realizando, junto con su colega que fue mi profesora en Historia Argentina Contemporánea, han estado realizando y están realizando un muy buen trabajo sobre la historia local, ¿no? Diferente a la concepción de la tradicional historiografía liberal, conservadora, influenciada por los medios de comunicación locales, obviamente, que ha traspasado toda nuestra historia, desde la fundación de la Fortaleza Protectora en adelante, negando, voy a la fundación, ¿no?, 11 de abril, atribuyéndole a Estomba méritos que, por supuesto, no tenía, porque Estomba, en realidad, fue enviado por el coronel Manuel Dorrego, que a su vez puso como brigadier de campaña a Juan Manuel de Rosas, y cumpliendo órdenes de Dorrego y de Rosas, llegó hasta la ría, hasta la ría salada, digamos, en aquella época, al que luego denominaron la Bahía Blanca, ¿no?, y la fundación de la Fortaleza Protectora. Una ciudad que fue una aldea durante mucho tiempo, y que luego de la instalación de puertos, y bueno, de otras dependencias e instituciones, fue creciendo. Hoy somos una ciudad de casi 400.000 habitantes, ¿no? Estamos resumiendo gran parte de nuestro proceso histórico que una ciudad que fue conformándose, integrándose con ese conglomerado criollo inmigratorio a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue conformándose en una ciudad, bueno, los nombres de las calles, además de los próceres, entre comillas, tradicionales, tienen muchos nombres de italianos, bueno, la calle 19 de mayo tiene que ver con el último balón, con el último malón, la calle Stomba tiene que, obviamente, que ver con el coronel Stomba, que recordemos que fue Granadero, eso no debemos quitarle esos méritos, pero insisto, Stomba y Parchape cumplían órdenes de Dorrego y de Ros. Yendo a tu pregunta más actual, bueno, recordemos que durante la Revolución del 55, recordemos también que Perón había confiscado la nueva provincia, se la había dado la CGT, una de las familias más importantes que promovió el golpe de Estado denominado Revolución Libertadora fue la familia Mazón, ¿no? Sí. Y uno de los conspicuos civiles, comandos civiles, junto con otros hombres de la ciudad, que integraron los famosos comandos civiles, que mataron gente, mataron otros civiles y que colaboraron con las Fuerzas Armadas, fue precisamente el Colorado Mazón, esposo de Diana Julio, y padre de los hermanos Mazón. Recordemos eso, y que además la civilidad oaiense antiperonista le erigió un busto en Bahía Blanca. Los medios de comunicación, como la nueva provincia, obviamente el U2, mucho tiempo después se fundó el canal, creo que a partir del año 1965, más otros medios de comunicación, salvo rarísimas excepciones, colaboraron con los procesos de la Revolución Libertadora, la Revolución de Ocanía, la familia Mazón y la familia Ocanía eran amigos personales, y obviamente con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, en donde la nueva provincia tuvo un factor preponderante, no solamente como medio de comunicación, sino como empresarios, ligados fundamentalmente a la marina. Y esto venía, no solo a partir de, del 24 de marzo del 76, sino que venía desde un proceso anterior, histórico político anterior, en donde el diario La Nueva Provincia, la familia Mazón, los agentes civiles, empresarios vallenses, ligados a la represión, fueron, digamos, matriz ideológica, lo he dicho varias veces esto, matriz ideológica de la AAA vallense, junto con la marina, y junto con el dirigente de la burocracia sindical más importante que tenía, más preponderante que había en ese momento, que era Rodolfo Ponce, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces, y además lo he declarado en el juicio. Sí, y lo charlamos... Y lo hemos charlado en varias oportunidades. El año pasado, luego de que declararas. Exactamente. Nino, ¿viste que se habla de la primavera camporista, camporista, como en 1973, con 11 de marzo, Asunción de Cámpora, como un momento de florecimiento, de la política, de la participación juvenil? Bueno, esa primavera dura menos que una estación geológica, geográfica. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, por supuesto. En Bahía Blanca, el intendente Eugenio Martínez, que fue un excelente intendente, un hombre del peronismo tradicional, no era de la juventud peronista precisamente Eugenio Martínez, pero fue un hombre democrático, debemos rescatarlo como un muy buen intendente que tuvo en nuestra ciudad, que lamentablemente tuvo que dejar su cargo, hizo una muy buena gestión, había participación en Bahía Blanca por parte de los sectores, de los sectores no solo juveniles, no solamente de la juventud universitaria peronista, de la juventud trabajadora peronista, sino que había una Bahía Blanca democrática como nunca habíamos vivido. Esto se veía no solamente en la universidad, sino también en las calles. Ajá. ¿Cómo era ese clima, Nino, en ese momento, para contrastar con lo que vino después? ¿Qué rescatás vos? ¿Qué recuerdos tenés para contrastar con lo del terror que luego impuso la AAA? Bueno, era un clima democrático, era un clima de participación, era un clima de discusión política, insisto, no solo en la universidad, sino también en los gremios, en las calles. Nosotros éramos jóvenes, bueno, yo pertenezco a esa generación, ¿no? a la generación diezmada. Muchos amigos y compañeros muertos, desaparecidos, exiliados, etcétera. Nosotros teníamos una gran participación y había una primavera democrática que esto se va a truncar, lamentablemente, con el fallecimiento del general Perón el 1 de julio de 1974, ¿no? Eso en el plano nacional, pero vos referías también que Martínez no terminó el mandato, yo te quería preguntar ¿cuándo sale el de la intendencia? Con el golpe de Estado. Con el golpe de Estado. No, no, Eugenio Martínez tiene que dejar la intendencia con el golpe de Estado. No, no, te pregunto porque en otras localidades del país se destituyeron intendentes luego de la salida de la temporada. Sí, obviamente, obviamente, por supuesto. Recordemos que en el año 75, luego de la renuncia de Videgay, del gobernador Videgay, el vicegobernador, se me fue el nombre ahora, era un hombre de lo peor, de lo peor del peronismo de derecha y de la burocracia sindical. Victorio Calabró. Victorio Calabró. Victorio, Victorio Calabró, Victorio, bien italiano, Victorio Calabró era un hombre que respondía a los sectores, digamos, más reaccionarios de la derecha peronista, más filofascistas, que terminaron alineándose con el loperreguismo. Hay una influencia muy clara del loperreguismo en la provincia de Buenos Aires a través de la figura de Victorio Calabró que fue un vicegobernador nefasto. Recordemos eso, sí, era peronista, sí, pero un peronista con el cual nosotros no coincidíamos para nada, nosotros estábamos mucho más cerca de la militancia juvenil, no, no, yo era acompañante, no era un militante en esa época, era más joven, bueno, pero nos dábamos cuenta de que con esos sectores de esa derecha peronista, como ahora, salvando la distancia, no coincidíamos en nada. ¿Qué coincidencia podemos tener hoy por hoy con Pichetto, con Moreno? Bueno, salvando la distancia, salvando las épocas, las comparaciones siempre son odiosas y más cuando estemos a análisis histórico, pero en aquella época Vittorio Calabro fue nefasto y fue uno de los hombres justamente con otros sectores de la, digamos, de la derecha a nivel general, tanto liberal conservadora como el nacionalismo extremo radical de derecha, que colaboró para que en Bahía Blanca existieran grupos llamados la Tripla Bahiense, la Fiambrera, estos grupos que reunían a varias personas, cuya matriz ideológica, insisto, era la nueva provincia y la marina y que estos buenos muchachos, entre comillas los digo y los digo irónicamente, eran fuerza del choque de esos grupos y esto empieza a ocurrir a partir del fallecimiento de Perón. En Bahía Blanca Eugenio Martínez como dirigente hubo concejales desaparecidos, Carcedo, Carcedo creo que es uno de ellos, sí, sí, Carcedo, el compañero Carcedo, había, había toda una efevescencia, Eugenio Martínez era un hombre de la democracia, era un hombre democrático, no pertenecía a los sectores más progresistas dentro del peronismo, pero era un hombre democrático, así que debemos rescatar esa figura. No así a otros dirigentes políticos del peronismo, inclusive, debemos incluirnos, debemos hacer un reconocimiento de los errores, porque nuestro movimiento es muy amplio y esos sectores de derecha eran nuestros enemigos, los considerábamos enemigos, asesinaron a nuestros compañeros y amigos, esto lamentablemente fue así. Claro, 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 y cómo fue ese viraje acá en Vallablanca desde ese inicio de tanta efervescencia democrática, de un intendente, que vos decís, un intendente de la democracia que propiciaba la participación, y bueno, luego se dan estos eventos en el ámbito nacional, la muerte de Perón, la irrupción de la AAA, y eso llega acá a Vallablanca, ¿recordás cómo se vivió y cuál fue la reacción desde el municipio? ¿Hubo algún tipo de reacción o no? Me imagino que es algo muy difícil de controlar incluso. Las circunstancias fueron sobrepasadas por las circunstancias políticas de la época, fueron sobrepasadas, muchos dirigentes fueron sobrepasados por las circunstancias políticas de la época que eran muy difíciles, en donde había grupos de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia, que colaboraban y mandaban, mandaban. La AAA, los hombres de la AAA ejecutaban las órdenes que daban los hombres de los servicios de inteligencia, seamos claros en esto, ¿no? Bien. Es muy difícil juzgar a los autores intelectuales de estos hechos, ya lo sé. Claro. Pero bueno, recordemos esto desde el punto de vista del análisis histórico político. Muchos dirigentes políticos fueron sobrepasados por las circunstancias y en los sectores militantes hubo un repliegue, evidentemente que hubo un repliegue. Sin duda alguna tuvo que haber un repliegue y los cuadros más importantes de la juventud peronista tuvieron que empezar a cuidarse, no solamente de la juventud peronista, sino también de los grupos juveniles de izquierda. Recordemos el asesinato de David Siriluero al Iaguato en la universidad en junio del 75, la irrupción en la universidad de Remus Tetu como rector de interventor, sus matones, etcétera. Y esto mismo también ocurría en las calles de Vallablanca. Esto lo podemos, esto lo podíamos palpar y ver, por eso andábamos con mucho cuidado. Yo en ese momento era joven, jugador de fútbol, mi padre, que no era peronista, era un radical frondicista, me decía cuídate mucho, cuídate mucho. Bueno, bueno, sí, sí, claro. Claro, claro, porque había una represión muy grande y había comentarios de tiroteos, de enfrentamientos que a veces eran, aparecían en los medios de comunicación como enfrentamiento, en realidad eran asesinatos lisos y llanos. Lamentablemente fui parte de esa época y con algunos compañeros y amigos de aquella época de mi misma edad, de mi misma generación, bueno, nosotros de alguna manera fuimos sobrevivientes, ¿no? Tal cual. Fue así. Nino, aprovechando que nos quedan unos minutos y siguiendo, hablando de la época y específicamente de esto que está sucediendo ahora, que es el juicio triple A en el que vos declaraste, digamos que no es gratuito declarar en un juicio de lesa humanidad y menos en este en el que mucha gente está aterrada de declarar, vos lo haces desde un compromiso con la verdad y con la justicia, entonces te quería pedir, mejor dicho, como reflexión final, ¿qué es lo que esperás que deje este juicio en lo que hace a la reparación histórica sobre esta época tan oscura y tan poco contada de nuestra ciudad que de pronto sale todo de la luz todo junto? Bueno, lo que uno espera como ciudadano común es precisamente que la gente, que la gente común, nosotros mismos tengamos memoria en función de la memoria hagamos todo lo posible porque la verdad, la verdad, con mayúsculas salga la luz de una vez por todas y que se haga justicia. Cuando uno dice memoria, verdad y justicia está diciendo toda una frase, ¿no es cierto? Sí, sí. Aunque para mucha gente eso sea una frase hueca o vacía de contenido para nosotros tiene un significado muy profundo sobre todo los que fuimos parte de aquella época. Claro, los que lo vieron. No soy abogado, soy un humilde profesor de historia en el juicio he prometido decir verdad y creo que he cumplido. Si algunas cosas me he olvidado, bueno, es por un olvido, no es un olvido adreve. Si, no es el caso de Simón o Álvarez, por ponerlo de una forma así. Por ponerlo con nombre y apellido de alguna manera. Que recordamos para quien está escuchando y no sabe de quién hablamos son las autoridades del PJ local, presidente y vicepresidente, Mario Simón y Hugo Álvarez que declararon el juicio triple A a favor de los imputados y dijeron que no sabían nada, que no se acordaban, etcétera, etcétera. Yo recuerdo a diferencia de esas personas, yo recuerdo como declaré en el juicio haber visto no solamente al rector de la universidad dando clases armado, sino también a sus matones, a sus culatas armados hasta los dientes e incluso no hablo de estas cuatro personas, ¿eh? Sí. No recuerdo los nombres y apellidos, sí recuerdo las caras de algunos de esos tipos, culatas, guardaespaldas que estaban en la universidad y que no solamente en la universidad sino que en locales nocturnos de aquella época, reitero, yo era joven, si he cometido algún pecado pido perdón por mi pecado, en los cabarets de aquella época, en los prostíbulos de aquella época, esos tipos estaban y te mostraban sus 45 en la sobaquera como pareciendo pibe, no te metas conmigo, mira quién soy yo, esto era así. Ese patoterismo, a mí no me pasó nada, pero he tenido compañeros que por ahí tenían algún tipo de inconveniente por hacerse los machirulos o los guapos, como se dice ahora machirulos en aquella época, así que yo nunca fui cobarde, pero cuando te muestran que están armados, muy guapos que digamos, no te puedes hacer. Tampoco hay que pasarse de vivo. Exactamente, esto era así, inclusive no solamente en el ámbito universitario, sino fuera de todo academicismo, en los boliches bailables, en los cabarets y en los prostíbulos de aquella época, en donde, debo reconocer, éramos habitués, sí, bueno, pido perdón por ello, ¿qué le voy a hacer? Está bien, Nino, no te vamos a cancelar y no vamos a aplicar, no sé, normas morales retroactivamente. Claro, exactamente, la ley es que son retroactivas. Exactamente, te agradezco muchísimo por esta conversación y como siempre por ayudarnos a conocer un poco mejor nuestra historia. Bueno, gracias a vos, Juani, muy buenas tardes a la audiencia, un abrazo grande para todos. Te mando un abrazo grande, Nino, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Era Nino Benvenuti, profesor en historia, contándonos sobre la época que se vivía con la triple A en Bahía Blanca y hablaba de concejales desaparecidos, concretamente el dato lo tengo acá también de una entrevista que hemos subido del concejal Walter Larrea que él cuenta que la triple A secuestró y torturó a Víctor Benamo, desapareció un 17 de octubre a Chiche Carcedo, presidente del bloque del Frejuli y detuvo, secuestró y torturó y finalmente le causó la muerte a Jorge Wallenberg, dirigente del justicialismo y presidente del Consejo Deliberante. Así que ahí cerramos este dato que nos había quedado en el tintero con la entrevista de Nino. ¡Gracias! ¡Gracias!